Estamos aquí en el piquete joven, en el centro de Madrid, cortando las calles, toda la gente joven combativa de Madrid parando a la troika y diciendo que nuestro futuro no se vende y que vamos a parar este país hasta que haya aquí un proceso constituyente en el que las personas jóvenes podamos decidir cuál es nuestro futuro y una salida social a la crisis.